Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto también es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta, ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es vana ilusión. Gracias. 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 Gracias.